Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos, mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí con nuestra cita. Comentarte que si estás aquí puede que sea porque necesitas escuchar algún mensaje, nada ocurre por casualidad. Vamos a empezar la lectura primeramente con una carta, con un mensaje de los ángeles para ti. Y luego vamos a continuar con una tirada a modo general para luego concluir con la tirada de la conclusión que es la más importante. Deciros también que para todas las personas que necesitéis una consulta personalizada conmigo, en pantalla en este vídeo os está saliendo mi contacto de WhatsApp. No te vayas, acompáñame, quédate aquí conmigo que tengo una sorpresa para ti que luego te voy a explicar. Bueno, el Arcángel Chamuel, este es el mensaje que tiene el Arcángel Chamuel para ti. Sea amoroso y amable contigo mismo. No dejes que el dolor o las malas experiencias te conviertan en un bloque de hielo. Crea tu propia belleza, tu propio mundo espiritual. Bueno, pues este es el mensaje del Arcángel Chamuel. Y ahora vamos a empezar tu lectura. Bueno, pues lo primero que nos está saliendo es llegada de dinero. Me gusta mucho cuando salen las cartas así en un principio de dinero y además mucho dinero. Es como que tú has hecho algunas cosas o que no has cobrado o has trabajado duro durante mucho tiempo y ahora empiezas a ver los frutos de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tus estudios. Y estos frutos vienen en forma de dinero. Bastante dinero, dinero a manos llenas, como digo yo, dinero en abundancia. Algunos estáis pasando por un momento de como mucha tristeza, como de que os da igual todo. Vamos a ver, esto no puede ser, esto no puede ser, esto hay que cortarlo porque esto se hace crónico y no nos escapamos de esta tristeza o de esta depresión. A ver, muchos estáis pasando mal momento por tema laboral. Aquí vienen como cambios rápidos, cambios como de la noche a la mañana. También nos está saliendo la carta de la familia, de celebraciones en familia. De cosas o noticias que llegan a la familia, que producen felicidad, alegría. Bueno, aquí nos van a llegar cosas que nos están diciendo las cartas que te corresponden, que te pertenecen por derecho de conciencia, por justicia divina. Puede que muchos estéis esperando una resolución de un juicio totalmente favorable, estéis esperando unos resultados médicos totalmente favorable, estéis esperando unos resultados de documentos totalmente favorable, porque te llega lo que te pertenece por derecho de conciencia. Y además todo, como te digo, de forma positiva y con alegría, la que vas a tener cuando recibas estos resultados que muchos estáis esperando desde hace tiempo. Algunos vais a brillar muchísimo con luz propia, porque en verdad sois luz. Muchos es que sois luz y allá donde vais brilláis, sobre todo en el terreno laboral profesional. Muchos vais a brillar o estáis brillando ya, estáis brillando, consiguiendo muchos logros, muchos éxitos, muchas metas, porque muchos sí que os habéis propuesto una meta, un objetivo y eso se ha alcanzado o se va a alcanzar en muy poco tiempo. En muy poquito tiempo se van a alcanzar esas metas y objetivos. Terminaciones de estudios. Aquí nos habla de algunos que os vais a graduar, vais a terminar unos estudios con muy buenas calificaciones. También nos está hablando que posiblemente muchos habéis optado a un empleo público para la administración, habéis hecho algún tipo de oposición y estás esperando como muy impaciente porque ese va a ser tu futuro y estás como muy impaciente esperando esos resultados. Bueno, pues esos resultados son positivos para ti. Esa posición que has terminado o que has hecho, eso ha salido favorable. Por lo tanto, digamos que te espera un futuro con tranquilidad, sin sobresaltos, porque eso es algo seguro para toda la vida, como se suele decir, que es lo que muchos, bueno, pues desean. ¿De acuerdo? Mira, algunos aunque tengáis un poco todo del revés, un poco patas arriba, también es como tú estás percibiendo las cosas o como tú las estás analizando o como tú las estás viendo. El que veas dificultades o el que veas tu mundo patas arriba, enfócalo desde otra perspectiva, porque las cosas no siempre son como las vemos nosotros, hay otros puntos de vista también, las cosas siempre no son como nosotros las vemos. Empieza a ver las cosas de distinta manera, de distinta forma. Aquí es como que muchos os está rodeando una magia especial. Tenéis como esos guías, esos seres de luz que os están acompañando y os están guiando para traer cosas mágicas a tu vida. Vas a empezar que ocurren cosas mágicas, sorprendentes, que no te las esperas, pero van a estar ocurriendo este tipo de situaciones. Ya te digo que estás, aprovecha, aprovecha esta magia que está fluyendo ahora contigo. Es una energía de alta vibración, ¿de acuerdo? Algunos tenéis demasiada carga, o bien carga de trabajo, o bien carga de problemas, de situaciones que tienes que resolver, de 20.000 frentes abiertos que tenéis que resolver, que tenéis que solucionar, tanto en tu vida profesional, en tu vida particular, es una etapa de resolver y de cargas. Y sería buen momento que a lo mejor analices las cargas que no son tuyas para irte deshaciendo de ellas. Porque en verdad es que se te están juntando situaciones del trabajo, situaciones en la familia, situaciones con pareja. Es un cúmulo de cosas que están surgiendo a la misma vez y es como, uff, no puedo más, no puedo caminar. Y en verdad es que no se puede caminar, no se puede avanzar, no se puede evolucionar cuando tenemos ese cuadro de obligaciones y de cargas y de problemática a nuestro alrededor. Es como que todo el mundo delega a nosotros, como que todo el mundo acude a nosotros para que resolvamos, como que a lo mejor sin acudir nosotros somos los que echamos una mano aquí, allá, que queremos que todo el mundo esté bien. Y eso a veces es muy estresante, es muy complicado. Aquí algunos vais a hacer algún tipo de inversión en temas de comprar, de vender, que a lo mejor empieza por poquita cosa. A lo mejor es algo que tú has empezado a hacer o has decidido hacer de manera tuya, particular, ponerte en marcha, porque en estos momentos no dispones de los ingresos suficientes y estás haciendo ahí como unas pequeñitas compras para luego vender y sacarte un dinero. Eso te lo vas a tomar muy en serio, eso lo vas a llevar adelante muy en serio. Porque vas a ver que eso te va a producir ingresos y vas a pensar el modo y la manera de que eso sea a lo grande, de distribuir a lo grande. A lo mejor ahora estás empezando pues a personas que ha llegado, gente cerca, que conoces, para acá, para allá, pero esto lo vas a hacer a nivel mucho más grande cuando te des cuenta que aquí tienes una base de ingresos importantísima. Esto te va a generar unos ingresos importantes si sabes hacerlo, si tienes imaginación, si te pones en marcha y ves otras posibilidades a otros niveles. Como irse al tema de distribución, un poco al por mayor, no al menudeo de personas, sino al por mayor, a la distribución. A la distribución. Busca cosas que normalmente a lo mejor no se puedan encontrar y que tú puedas facilitarle a esas personas que tienen un problema para encontrar ese producto. Y puedas hacerlo a niveles importantes porque aquí te sale que esto se va a magnificar, que va a ser exitoso, que se va a hacer algo grande y con grandes entradas de dinero. Toda idea que hoy es grande fue algo pequeñito, nació como una idea y nació como algo en pequeño. Algunos también vais a estar con terceras personas ideando una asociación, ideando algo, algo de nuevas tecnologías, algo de nuevas tecnologías. Otros también vais a idear algo, os vais a unir en una comunidad o en algo que ya está creado para ofrecer como vuestros productos artesanales. También aquí sale como que hacemos algo de artesanías o personas que pintáis o hacéis algún tipo de objetos de decoración o algunas cosas de artesanías como tipo de mantas, como telares, como alfombras, algo manual. Y os vais a juntar en una asociación o algo que se distribuya vuestros productos pero os unís con otras personas para que vuestros productos lleguen a muchas más personas y lo pueda conocer más gente. Es como que entráis en una comunidad o algo parecido, aunque ahora no sea, pero sí que más adelante vais a hacer algún tipo de estas cosas. Es exitoso los que decidáis emprender algo por vuestra cuenta, empezar a hacer algo por vuestra cuenta, porque muchas veces estamos esperando que llegue el trabajo, que llegue algo a nuestra vida. Y a lo mejor tu destino de vida no es el trabajo de trabajar para otros, es trabajar para ti mismo. Es que eso no lo pensáis mucha gente. A veces nuestra labor no es trabajar para otros, es trabajar para nosotros mismos con nuestra creatividad, con nuestra inteligencia, con nuestros dones, con nuestros talentos. Es sacar nuestros proyectos así para adelante y mucha gente está saliendo adelante sin esperar que le vengan a ofrecer un trabajo, sino con el autoempleo, poniéndose a hacer cosas por su cuenta. Cuánta gente ha empezado a vender, ha empezado a hacer comida en sus casas y es la venta de comida callejera. Pero es que tenéis, si miráis en internet, tenéis una cantidad de vídeos de gente que hoy está súper montada y han empezado vendiendo comida por la calle. O sea, que a veces el poner en marcha una idea nos puede salvar la vida, nos puede salvar el tener ingresos y el vivir bien. Valorar este tipo de cosas porque puede ser algo importante. Seguimos con la lectura. Bueno, nos salió en un principio como familia feliz, como un entorno de felicidad, un entorno de celebración. Y aquí tenemos este entorno de familia. Los que estáis, que habéis creado una pareja, que vivís en convivencia, vienen unos momentos de armonía impresionantes. Muchos vais a crear una familia con hijos. Si no es el caso de que todavía no tengáis hijos, bueno, pues más adelante vendrán hijos. Pero aquí nos sale desde luego muchísima felicidad en un entorno de abundancia también. Esta carta es de disfrutar de abundancia, de disfrutar con los hijos, con la familia. Y sobre todo, económicamente, estar muy bien. Esta carta que salió nos está hablando de cosas maravillosas en el entorno del hogar. Y además, muchísimo amor, muchísima comprensión y muchísima ayuda por parte de los dos. Colaboración y ayuda por parte de los dos. Una armonía perfecta, una energía de sanación aquí en el hogar. Y en la familia, familia feliz. De eso nos están hablando estas cartas. Y además, puede que hagáis alguna colaboración juntos, que estéis juntos en un proyecto o en algo, algún pequeño negocio o algo en conjunto los dos. Continuamos, continuamos. Aquí, algo que no se estaba dando en tu vida, es como que parece que se van a poner alineadas las estrellas, el firmamento, el cielo, para que te venga un poco de felicidad. Un poquito de felicidad va a producirse, ya tocaba. Algo te llega por justicia divina, como digo yo, por derecho de conciencia. Es como que te pertenece ser feliz ya. Es como que ya te toca salir de situaciones negativas. Vamos a dejarlo así, situaciones negativas que has podido vivir en todos los planos. El mayor ha sido el económico, en todos los planos. Sentimental, profesional y económico. Y eso va a dar un vuelco. Te estoy diciendo que viene la estrella para ti. Y es como que el firmamento entero va a actuar a tu favor. Vamos a ver. Tú has intentado alejarte de situaciones negativas, has intentado alejarte de personas, has intentado muchas cosas. Lo vas a seguir intentando, lo vas a seguir intentando. Te has aislado un poco o te vas a aislar un poco del mundo. Necesitas entrar en orden y en equilibrio. Y este aislamiento elegido que tú vas a decidir, apartarte un poco de algunas cosas, de algunas situaciones o de algunas personas. Esto te va a venir muy, muy, muy bien. Esto va a ser súper positivo para tu vida. Porque es como entrar en silencio contigo mismo, con tu yo personal, con tu yo interno. Esa, digamos, esta fase que algunos vais a iniciar, es un conocimiento de vosotros profundo. Y de ahí va a venir una sanación total y absoluta para empezar a vivir desde la paz interior, que eso es importantísimo. El no tener desasosiego, el no tener ansiedad, el no tener agobio. Que pase lo que pase en nuestro mundo exterior da igual, pero si tú conservas tu paz interior y afrentas las cosas con paz interior, no veas ya lo que es eso. Y no veas cómo van a hacer acto de presencia innumerables cosas positivas en tu vida. Por lo tanto, estos momentos que muchos vais a tener y que estáis teniendo, viene un cambio y viene un brillar con luz propia en tu vida impresionante. El amor va a hacer acto de presencia, vas a conocer a una persona inteligente, muy inteligente, demasiado inteligente diría yo. A veces te va a costar seguir a esta persona, su forma de pensar y su forma de actuar, porque es una persona fuera de lo común. Una persona con un talento impresionante, pero te va a aportar una paz y te va a aportar un equilibrio precisamente por esa inteligencia que tiene, porque sabe entender la vida. Y te va a dar muy buenos consejos, mejor que lo sigas, mejor que sigas la guía de esta persona, porque te va a aportar, pues como te decía yo, un mundo nuevo a tu vida, vivencias nuevas. Vas a ver la vida con otros ojos, con otras gafas, o sea, que esta persona es una persona que va a estar magníficamente guiada a tu vida. Que sepas aprovecharlo, que sepas aprovechar esta situación que se te presenta, que tú también actúes con inteligencia. Actúes con inteligencia y sigas un poco los pasos de esta persona, cómo actúa, cómo se mueve. Es una persona tremendamente espiritual, también te lo digo, tremendamente espiritual. Una persona que además ha conseguido muchas cosas en la vida, tiene buena posición económica y tiene una buena posición en cuanto a lo laboral. Así que esta persona llega a tu vida con muchísimos conocimientos, quédate como una esponja, absorbe todos los conocimientos que tiene esta persona. Hay personas que llegan a nuestra vida a enseñarnos muchas cosas, muchas cosas, pero a veces no estamos preparados. Otras personas también vienen a enseñarnos que no tenemos que ser como ellas, pero todo es un aprendizaje en la vida. Todas las personas que llegan a nuestra vida tienen algo que enseñarnos en nuestra experiencia de vida. Felicidad, viene la felicidad, viene algo que te corresponde, como te he dicho al principio, que te corresponde por derecho de conciencia y es momento de vivirlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí tu lectura en el día de hoy. Recordarte que, esto lo digo todos los días, recordarte que tienes un vídeo de los decretos. En donde están los comentarios, en el primer comentario fijado, hay un enlace para el vídeo de los decretos. Haz los decretos, son gratis, no cuestan dinero y va a llegar la prosperidad y la abundancia a tu vida. No lo olvides. Así que, hazlo. También deciros que, lo que os dije al principio, de que tenía una sorpresa para ti, esta sorpresa es un regalo que estoy haciendo de una tirada totalmente gratis, una lectura personalizada conmigo. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Es muy sencillo. Tienes que estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, puede ser que sea el momento de suscribirte ahora. Bueno, pues estar suscrito al canal, dejarme un comentario debajo de este vídeo y un like. Ya con eso, estás participando de esta lectura gratis que voy a estar haciendo todas las semanas. Quedan solamente unos días para salir ya para una persona que sea la afortunada. Decirte también que las personas que tengáis una necesidad urgente de una lectura privada conmigo, ahí os podéis poner contacto conmigo en el WhatsApp, pero ya esa lectura no es gratis. Esa lectura personalizada tiene un coste. ¿De acuerdo? Bueno, pues bendiciones, que Dios bendiga vuestro bien y te dejo toda mi paz. Gracias. 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 Gracias.